Ahora estamos en una calle turística de Hamburgo y dice que esta fue la calle de los panaderos. Acá dice Becker Breitergang. Becker es hornear, ¿no? Y esto fue del año 1600. Y mira... ...esas ventanitas pequeñitas. Ah, ya, lo hacen con una base de madera. Mira, las tuberías incluso están afuera. Mira esas ventanas pequeñas. Y las casas están, bueno, como todas las casas, numeradas. Acá hay un turista. Mirando este lugar, vino con su mapa. Y... Bueno, ahora está sin flores. Estamos recién entrando a la primavera. Pero esto, en la primavera, en el verano, se llena de flores. Acá están algunas. Y mira, las escaleras. ¿Las escaleras por qué serán? Allá, y allá arriba estaban unos depósitos. Con una soga, subían sus pertenencias. Y mira, tienen sus sotas, ¿no? Y todo eso hasta el final. Mira qué pintoresca esta calle. Con esas ventanitas. Y en esa época, las construcciones eran así. Porque acá prácticamente no hay material para construcción. Lo tienen que traer de otro lugar. Y todas esas bases, esas columnas, son todas de madera. Mira, mira qué hermoso. Muy, muy, muy colonial, se puede decir, ¿no? Bueno, esto está a unos metros del centro de Hamburgo. Si algún día vienes, ya lo conoces, para que te puedas pasear. Y veas estas casas pequeñitas, tan raras. Y, como te repito, con estas columnas de madera. Fíjense. ¡Gracias! ¡Gracias!